Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos otra vez acá en el canal de Pascu y Rodri, destripando la historia esta vez le toca a el origen de Goku, ok, el origen de Cocoon ok, yo no sabía que tenía un origen Goku, sino que pensé que el autor lo inventó él y nada más pero bueno, sabía que se basó en algo que ahora lo vamos a descubrir que es lo que es y bueno, ahora lo vamos a ver, ok, me dejo de hablar y ya lo quiero saber Ah, caray, eso sí me interesa, eh Así que bueno, me callo y empezamos en 3, 2, 1 Hola jóvenes saiyans, bienvenidos a Despefando la Historia con Pascu y Rodri Hoy os vamos a contar el origen de Son Goku, no? El origen de Sun Bukon, el rey mono del viaje al oeste de Pulsenche Una extraña piedra apareció Y nació un monete con un gran poder A los otros monos conoció Y tras la cascada se convierte en rey Aprendió a ser inmortal Transformar su cuerpo y fallo en corporal Sobre las nubes a volar Su Kukoku te vas a llamar Y visitó el palacio de un dragón Donde consigue su bastón Se encoge y se estira hasta el sol Le han regalado un actriz muy molón Con su poder inspira terror Una fiesta hicieron en su honor Los demonios le secuestran ¿Qué hago aquí? Este es el infierno Usted murió Pero si soy inmortal ¿Cómo voy a morir? En el libro pones un bubucón El borró su nombre y salió de allí Se quejaron al emperador Porque el mono era un salvaje Y un pitín Subió a la corte celestial Preten ser un dios Si no se porta mal El jardín tiene que cuidar Donde guarda la fruta inmortal Rodejo de un solo hombro En una fiesta se coló También del vino inmortal de Dios Sobre su nube el mono escapó Mega inmortal más fuerte que un dios El cielo le quiere matar Bukong les vuelve a palizar Erlang le logra capturar Y le intentaron cocinar Nadie le puede controlar Y al emperador Él quiere suplazar Toda nos tienes que ayudar De mi mano intenta escapar Con salto el fin del cosmos Al canto En una piedra se meó Por lo vio creyendo El mejor Eres muy tonto Todo eso era yo Uno con todo Nunca escapó Udale por encima Un montañón Hasta que un monje Le sacó Vivieron aventuras A montón Hacia el oeste El mono partió Un mono volador Él es un bucón Bien y ese fue el origen de Goku en Destripando la Historia del canal de Pasco y Rodri Ok estuvo genial la canción fue muy buena Y aparte hubo un montón de referencias como bueno la nube voladora El camino de la serpiente Pero lo que más me mató de risa fue que borró su nombre de la Death Note y se zafó del infierno O sea que carajo Y si mal no recuerdo creo que había un capítulo en que Goku se come una fruta Que lo hace más fuerte en el infierno porque creo que se cae del camino de la serpiente Y quiere volver Pero bueno Así que estuvo ahí muy copado con las referencias y todo Así que genial Obviamente 10 estrellas Aunque este no fue un rap Pero igual le voy a dejar 10 estrellas Así que genial Lo único que este mono no aumentaba su poder con transformaciones Cambiándose el color de pelo Pero bueno eso no importa Bueno gente sin más nada que agregar Vamos a dejar el video acá Como siempre ya saben Me pueden dejar un like Suscribirse al canal Dejarme recomendaciones ahí abajo en los comentarios Aunque este video no me lo recomiendo a nadie Pero bueno lo subí yo porque era nuevo Y lo quería ver también Así que bueno gracias por ver Y bueno nos vemos en los siguientes videos Bye